Música 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 Como un capítulo en el libro de mi vida Pero yo Nunca te olvidaré Nunca te olvidaré Siempre te acordaré De aquellos días Nunca te olvidaré Nunca te olvidaré Ya lo empezamos con él Por eso yo Recuerdo Me recuerdo así Recuerdo tus ojos Mirando los ríos Recuerdo tus labios Besando los ríos Recuerdo tu Nunca te olvidaré Nunca te olvidaré Siempre me acordaré De aquellos días Nunca te olvidaré Nunca te olvidaré Ya lo empezamos con él Por eso yo Nunca te olvidaré Nunca, nunca, nunca te olvidaré Nunca te olvidaré Nunca me acordaré Nunca te olvidaré Y ya, ya... Nunca te olvidaré Nunca te olvidaré Nunca me acordaré Tú com Es, tú com Es, tú com Eso had me